¿Sabías que al excederte en el consumo de alcohol no solo te estás arriesgando a pasar vergüenza en cada borrachera? También te estás arriesgando a dañar tu hígado y a perder muchos años de vida. Hola, soy el Dr. Vargas y te doy la bienvenida a un video más aquí en mi canal. El día de hoy les quiero hablar sobre una de las drogas más consumidas y que es legal en muchos países. Sí, el alcohol va a ser una droga y va a ser depresora del sistema nervioso central. Ella va a ingibir progresivamente las funciones cerebrales afectando nuestra capacidad del autocontrol. Ella va a producir inicialmente los estados de euforia y a su vez los de excitación, por lo cual puede confundirse y a su vez relacionarse con un estimulante. Ahora, los trastornos por el consumo de alcohol van a ser muy comunes en todos los países desarrollados y por lo tanto van a conllevar a la dependencia de alcohol junto con el abuso de este mismo o inclusive el uso nocivo, el cual va a conllevar a una morbilidad y en un caso elevado, a una mortalidad sustancial. Si quieres saber cuántos años de vida puedes perder por el excesivo consumo de alcohol y qué órganos va a dañar tu cuerpo, quédate y aprendamos juntos. Para comenzar, según distintos estudios hechos conocidos por la revista científica TALANS y artículos alemanes se ha comprobado que una persona alcohólica tiene una esperanza de vida de 20 años menos que las astemias o inclusive aquellas que beben con moderación. Ahora, en una de las investigaciones publicadas por esta misma especializada revista sobre TALANS y el consumo de alcohol sobre los espetos nocivos en la salud humana, se halló que ingerir entre 5 a 10 bebidas alcohólicas a la semana podría acortar en 6 meses la vida de quien la consume. Bueno, ahora, déjame decirte textualmente lo que el doctor y el epidemiólogo Uri Shion nos dijo en el estudio de alcohol y su relación con la calidad de vida. Bueno, él nos dice, ninguno de los alcohólicos fallecidos alcanza la media esperanza de vida de 82 años en las mujeres y 77 años en los hombres. De seguro eres como muchos y te debes estar preguntado en algún momento de tu vida por qué después de horas de tomar alcohol te sientes agotado, cansado y a veces debilitado. Bueno, esto se va a deber nada más y nada menos que a la inhibición que hace el alcohol en el hígado de eliminar la glucosa, la cual va a ser una sustancia importante de nuestro cuerpo ya que va a proporcionarle una fuente de energía a este mismo. Ahora, anteriormente se creía que el consumo de alcohol estaba vinculado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, pero hoy en día gracias a muchos avances científicos se ha ratificado que estos beneficios se convierten en un problema por el riesgo creciente de sufrir otras enfermedades de dolencias cardíacas. Entonces, ingerir cantidades grandes de alcohólicas o moderadas o inclusive cantidades leves pero con frecuencia puede generar grandes consecuencias en tu cuerpo como lo serían las enfermedades crónicas del hígado y otros órganos. Ahora, por cada 12,5 unidades de alcohol que una persona se tome a la semana van a aumentar los riesgos tanto de los accidentes cerebrovasculares en un 14%, enfermedades hipertensivas mortales en un 24%, insuficiencias cardíacas a un 9% y los aneurimas cardíacos en un 15%. Pero, si nos vamos a las consecuencias a corto plazo, vamos a encontrar que va a interferir en el procesamiento de las grasas en el hígado, ya que a las enzimas encargadas de las grasas van a abandonar sus responsabilidades para poder oxidar el alcohol y a su vez eliminarlo. Puede también aquí ser propenso a sufrir del hígado graso, la cual puede convertirse en una cirrosis y un cáncer de hígado junto con las enfermedades cerebrales. Esta va a ser una consecuencia a corto plazo que va a acelerar el deterioro de las actividades cerebrales, lo cual en un futuro le estaríamos quitando mínimo 5 años de vida por cada borrachera a nuestro cuerpo. Sé que esto suena algo drástico, pero déjame y te explico el por qué. Bueno, el alcohol va a impedir la absorción de las vitaminas esenciales para la vida, como lo sería ya la vitamina A, la tiamina o la vitamina B1 y el ácido fólico. Sin la tiamina le estamos ingibiendo el suministro de energía al cuerpo, especialmente a nuestra amiga la riva, es decir, a nuestro cerebro y al sistema nervioso central. Esto conllevaría a que la persona sea más propenso de sufrir enfermedades cerebrales y las pérdidas de la memoria. Pero bueno, esto no solo va a quedar aquí. Ya dijimos que al ingerir alcohol eres propenso a sufrir enfermedades en el hígado, en el páncreas, en nuestro cerebro y en el sistema nervioso central. Claro, ahora añadamos a alguien más a esta fiesta. Como si fuera poco, el corazón también va a entrar sí o sí a esta misma fiesta. Al igual que otros órganos, con un trago al día puedes ayudarlo a producir colesterol bueno. Pero si le pasas de trago, puedes debilitarlo muscularmente llevándolo a una cardiomiopatía. Y si nos acercamos más a nuestra vía digestiva, puede haber un daño corrosivo, lo que conllevaría a las úlceras y a la gastritis, que como sabemos, los que padecimos alguna vez de una de estas enfermedades tenemos en presente lo incómodas y lo engorrosas que son. Ahora, ya sabiendo todo esto, ¿por qué no respondemos a nuestra pregunta del día? Para poder responderla me voy a guiar de los datos de la Universidad de Cambridge sobre el consumo de alcohol y la expectativa de bebida por bebidas a la semana. Por cierto, una unidad alcohólica va a equivaler a 10 gramos de alcohol puro diluidos en nuestra bebida de preferencia. Por ejemplo, una cerveza de 200 mililitros va a contener de 1 a 2 unidades alcohólicas, lo que va a equivaler a 10 de 20 miligramos de alcohol puro solo en 200 mililitros. Una cerveza de 1 litro va a contener 5 unidades alcohólicas, que haciendo cálculos aproximadamente está entre 45 a 50 gramos de alcohol puro y una copa de aguardiente, de vodka o tequila poseerá solo 2,5 unidades alcohólicas. Y listo. Entonces, recapitulando, si eres una persona que bebe más de 18 unidades alcohólicas a la semana, te estará quitando de 4 a 5 años de vida. Si bebes entre unas 10 o 15 unidades alcohólicas, estás reduciendo tu vida de 1 a 2 años. Si bebes de 5 a 10 unidades alcohólicas a la semana, estás desgastándote hasta 6 meses. Y por último, si bebes de 0 a 3 unidades alcohólicas a la semana, no estás haciendo una reducción significativa de tu vida. Pero ojo, beber de 0 a 3 unidades y ser una persona constante. Es decir, si bebes todas las semanas, estás haciendo una pérdida significativa de 1 a 2 años. Y listo. Eso fue todo por hoy. Soy tu amigo, el Dr. Vargas, y espero haber respondido todas tus dudas. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Margie Cruz, quien nos acompaña desde Puerto Escondido o Atsaca, México. A Félix Mauricio Caballero y a Carlos Arturo Toledo, quienes están con nosotros desde la hermosa ciudad de Cartagena, en Colombia. Si quieres que te salude en mis próximos videos, déjame un comentario, dale like. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas de mis próximas actualizaciones. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales. Y recuerda que me puedes encontrar tanto en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, en Breaker y en Radio Público, como el Dr. Vargas. Esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.